Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 9 del Rally Dakar 2016. Bueno, como ustedes saben, el pasado 13 de enero, como dice la fecha, se disputó la novena etapa del Rally Dakar 2016, la más calurosa de todo este Rally, del Rally más duro del mundo, que se está disputando, bueno, que ya se disputó entre Bolivia y Argentina. Y como sabemos, Carlos Sainz quedó ya como líder del Dakar en ese entonces, y por ese mismo motivo se canceló esa etapa por la alta temperatura, porque como sabemos estuvo marcada por las altas temperaturas esa etapa. Y bueno, felicitación a Carlos Sainz, aunque como todos sabemos ya no siguió más en el Dakar, pero muy pronto les tendré un resumen de la última etapa, que como sabemos el Rally Dakar ya terminó, así que muy pronto les tendré un resumen de esa etapa. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera.